Segundo bloque de La Mesa Chica, seguimos hablando con Luis Picato. Usted puede contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos busca como Canal Cop, con la doble O, todo pegadito, y el logo verde. Emergencia ambiental, ¿por qué hablas de eso? Es para justamente llamar la atención y poner en conciencia a toda la población de Jesús María del daño ambiental que estamos haciendo. A ver, primero tenemos una de las fuentes más seguras de agua en la ciudad, que está cerca del Parque del Oeste, que necesitamos cuidarla, y no tenemos el servicio de agua correcto para toda la ciudad, así como en el barrio Latinoamérica, como en Florida, en el mismo centro hemos tenido problemas de agua. Segundo, estamos tirando un dique de la quebrada por año al río Jesús María de caca y orina, así tal cual, porque no hay un tratamiento eficiente. De hecho, ya medio ambiente ha puesto una cesación, un llamado de atención a la municipalidad para no volcar más de eso de frente al río. Y tercero, toda nuestra basura ya está en el lecho del río contaminando. Entonces, si no llamamos la atención, si no somos conscientes de que estamos haciendo un daño ambiental, a todos los candidatos también que son responsables o parte de la toma de decisión a dónde van a ir los destinos de nuestro presupuesto en los próximos cuatro años... Sí, como que no ha sido un tema de discusión en la campaña. No, no ha sido un tema y posiblemente no sea un tema de interés para la población en general, pero hoy el tema del medio ambiente va a ser lo que nos va a regir en los próximos años, el destino de las inversiones en Jesús María. Nadie va a querer invertir en Jesús María si no tenemos un tratamiento eficiente de cloaca, un tratamiento eficiente de la basura o un mejor servicio de agua. Entonces, me parecía y sigo sosteniendo, y yo que fui parte y además que me he dedicado a tratar de mejorar e innovar en materia de ambiente, ponerlo sobre el tapete. Y bueno, me parece importante que todos los candidatos los tomemos y que sea una conciencia institucional, porque en verdad estamos haciendo un daño muy grande al ambiente y fuera de eso no hay un sostenimiento económico a largo plazo. ¿Vos fuiste secretario de saneamiento en ese momento? Sí, me llamaron justamente, en ese momento se prendía fuego el basural. ¿Pudiste hacer algo? Remediamos el basural, remediamos la planta de tratamiento de cloacas, las desbarramos a las dos, creamos una nueva, construimos una nueva, la una, logramos revertir todo el proceso y de hecho hubo una demanda ambiental en ese momento que lo logramos revertir, pusimos normas de calidad, hizo, iran, y bueno, lamentablemente después de mi mandato, cuando llegó el nuevo gobierno de Frise, directamente la dirección de saneamiento no tuvo más director de saneamiento, yo lo solicité varias veces porque había que seguir continuando con las obras de mejora y bueno, hoy vemos los resultados de esa no continuidad, yo creo que la materia de saneamiento debe ser obras continuas porque la población sigue creciendo y bueno, ese pasar por la dirección de saneamiento me dio también la experiencia del manejo público y cómo se manejaba la municipalidad o por lo menos tuve una pequeña muestra de lo que seguramente me hubiera tocado en los próximos cuatro años gestionar. Al menos tres de los últimos intendentes que tenía Jesús María te apoyan, nos viene el acto, a Gatica, a Colombo, al Pucho Picat. Sí, para mí un respaldo muy importante, también es una enseñanza que me han dejado ellos a la hora de gestionar, recién cuando te decía la presencia de los 365 días del intendente, los tres han sido muy presentes en la vida del ciudadano, del vecino de Jesús María y no es lo que ha pasado en los últimos años. El intendente no ha estado presente, la intendencia actual se han acordado los últimos dos meses de gestionar, cuando tienen 48 meses para gestionar y bueno, pasa también en muchos de los intendentes, pasa que cuando llega el momento de las elecciones te pintan la calle, te pintan la peatonal, te la embellecen a Jesús María. Pasa siempre. Pasa siempre. Y bueno, nosotros queremos cambiar eso y por eso planteamos estar presente todo el año. Luis, digo, propones hacer 200 casas y a una cuota, he notado por aquí, 10 mil pesos y 8 mil 800 pesos. ¿Vos estás seguro? Estamos seguros porque tenemos profesionales trabajando por el tema. Vivimos en el país de Macri, te aviso. Sí, sí, y yo lo he sufrido, de hecho, además, el año pasado fue muy duro para nuestra empresa, tuvimos que salir a vender activos para poder solventarla y me imagino el comerciante común que lo está luchando todos los días. Por eso me planteo un plan de vivienda real. Hoy tenemos un promovie que me parece excelente, el plan en sí de generar más vivienda y todos los intendentes debemos generar más vivienda, pero insostenible a una cuota de 16 mil 800 pesos. Cuando el promovie se estableció, era seguir una cuota del alquiler común, de mercado. Ir de la mano. De la mano del alquiler de mercado, que son esos los valores. Y además eso le implementamos un plus, que es poder devolver parte de esa cuota con trabajo. Entonces, aquel que puede salir temprano de su trabajo y lo puede devolver en la autocontroducción de su casa, nosotros yéndolo con un capatas, va a poder reducir el monto de esa cuota. Además, veo que también añadiste a lo que ya se presentó, un nudo vial en calle Chile y uno en Boulevard Aguero. No, el de Chile ya existe. El mismo que San Martín, Chile y Ameguino, son los que ya prometió Schiaretti. Lo que estamos sumando es Boulevard Aguero, que es el que se hace en fondos municipales, que es el mismo que establecimos en el 2015. ¿Pero qué se puede hacer ahí? Porque es una esquina complicada, digamos. Bueno, justamente, la ruta tiene que pasar por arriba y nosotros la corriente y la Boulevard Aguero por debajo. Y bueno, ya están los proyectos, están los planos, solamente hay que mover servicios. Y bueno, son nudos que no solamente van a facilitar el tránsito nuestro, sino que van a promover que inversores, comerciantes, estudiantes del norte y del sur de la región vengan, porque hoy prácticamente ya no quieren venir, porque te demoras 40, 50 minutos para llegar a Jesús María, para bajar, para ir a los comercios. Vamos a poder tratar de contener los comercios de la Pedro J. Frías, también va a traer desarrollo económico y, bueno, va a sacar conflictividad en sectores como la Megui en el de Chile, donde tuvimos en los últimos años más de cinco muertos. Entonces estamos hablando también de seguridad vial, me parece muy interesante. También así como me parece muy interesante una propuesta de seguridad, porque la seguridad no solamente se va a dar con más cámaras que vamos a poner, nos vamos a hacer cargo del centro monitorio, de la policía junto a ellos, porque acórdate que la municipalidad había creado un centro monitorio, que hoy están tiradas las cámaras y están tiradas las computadoras. Pero que no funciona más. No funciona más, no funciona más. El único centro que está funcionando es la policía y que no tiene interacción con la municipalidad. Pavimentos solamente nosotros nos comprometemos a hacerlo en las calles principales de los barrios. No estamos prometiendo que vamos a faltar toda la ciudad porque sería una irresponsabilidad. Pero también le vamos a añadir las veredas seguras. La gente tiene que volver a caminar las veredas con iluminaciones en las veredas. Sí, sí, sí. Que son un desastre algunos. Y ese programa de seguridad, que parece un gran hermano, le tenemos que sumar también el aumento de la capacidad económica de la gente. Incluirlos a todos en la materia laboral a través del trabajo genuino. Así vamos a contener la seguridad de Jesús María. No solamente con cámaras, sino también con la generación genuina de trabajo. Esa es la propuesta integral que tenemos en seguridad. Hablaste de crear 5.000 y pico puestos de trabajo. ¿Se puede eso? Se puede, pero no lo... A ver, son cosas diferentes a la campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hay una propuesta que hicimos el gobierno nacional, desde mi función privada, estamos viendo una oportunidad... ¿Para la región? Para la región. Es para la provincia, en realidad. Es una propuesta integral de mercado que, bueno, el gobierno provincial lo ha tomado. Ya está trabajando con gente del gobierno chino para ver si podemos implementar un comercio bilateral a través de la carne porcina, por la emergencia porcina que está habiendo en China. Creo que tenemos un potencial como región importantísima. y seguramente va a haber un derrame de esos 5.000 puestos a la región y a Jesús María. Y me parece muy importante. Pero esto va a correlato de que nosotros, y sobre todo yo, todos los días estoy pensando en cómo generar propuestas. O sea, propuestas para la región, para la provincia, y algunas veces he estado en el despacho del secretario del presidente, haciendo una propuesta hasta para crear trabajo a nivel nacional. Yo soy muy inquieto, soy innovador, y estoy pensando en eso. Mi manera me parece... Tu colaborador dice que sos hincha, sos un poco hincha. Sí, sí. Un poco intenso. Soy intenso, me levanto y ya empiezo a carburar mi cabeza hasta las 12 de la noche. Pero bueno, me han enseñado también a valorar el esfuerzo, el trabajo, y tiene su rédito al final. Hacemos un breve corte, ya venimos para el tercer bloque. Perdón, me excedí un poquito de tiempo. Le pido disculpas al señor director, pero suele ocurrir en este programa. Dale.